Para dar un número, en el último año perdimos 60 funcionarios en áreas muy claves, algunas vinculadas a lo que es el propio funcionamiento del seguro de salud, economistas, por ejemplo, porque uno piensa en un ministerio y piensa en médicos, bueno, el ministerio tiene veterinarios, tiene químicos, farmacéuticos, papel de las políticas vinculadas a medicamentos, además de abogados, escribanos, veterinarios, es decir, tiene una amplia y heterogénea necesidad en materia de profesionales, no necesariamente, reitero, en un gran número, no queremos engordar el Estado ni queremos engordar el ministerio, pero sí queremos tener un ministerio que sea capaz de cumplir las funciones sustantivas. Nosotros hoy en esta intervención de cuentas estamos eliminando, por ejemplo, los 103 vacantes, vamos a incorporar solamente 58 técnicos y profesionales, pero además estamos haciendo un enorme esfuerzo en materia de capacitación en un mundo donde permanentemente hay ofertas para incorporar tecnología, equipamientos, medicamentos, lo que es la evaluación de la pertinencia, lo que es la evaluación de alguna manera de toda la evidencia que hay atrás de eso es sustantiva y eso requiere, reitero, de un ministerio muy profesional con cuadros técnicos que no se nos fuguen luego de que quedamos capacitados porque lo formamos y obviamente si no lo podemos retener estamos perdiendo años de desperdicia que se van a otros organismos.